Decirle a los candidatos de todos los partidos que estoy consciente de los riesgos, pero que hay que defender la libertad y que la libertad no se implora, se conquista y que los vamos a proteger a todos los candidatos. Ya tomé ese acuerdo, nada más vamos a hablar con los gobernadores, porque tampoco va a haber intromisión indebida, pero que se sientan protegidos, que no están solos. Si es necesario y lo solicitan los gobiernos estatales, va a participar la Guardia Nacional en la protección, el apoyo a los candidatos. No en todo el país, porque esto tampoco afortunadamente se padece en todo México, sino en algunas regiones, algunos estás, pero sí vamos a darle esta protección. No nos podemos quedar con los brazos cursados, hacernos de la vista gorda. No es posible eso.